Muy buenas tardes, bienvenidos a esto es Enlace Noticias. Gracias por preferirnos para estar bien informados durante el fin de semana. Saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio y por supuesto a quienes nos ven desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com Es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Así quedó la vivienda de una familia en el barrio San Luis luego del derrumbe de este muro en la Escuela La Victoria. Un hombre murió en accidente de tránsito en la vía hacia el corregimiento El Llanito. Jornada de oración y ofrenda floral en el establecimiento comercial donde ocurrió el fatal incendio en la calle 49. Barranqueños claman adiós por la recuperación del bebé. En los deportes, conozca la nómina de convocados de la Alianza Petrolera para el partido de este domingo contra Fortaleza. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Hoy algunos barranqueños visitaron el establecimiento comercial que se incendió en días pasados y donde residía la familia Puentes Ortega. Allí se realiza una cadena de oración por la salud del hijo de esa pareja y también una ofrenda floral. Nuestra directora de noticias, Yanis Rueda, hizo presencia en el lugar. Hemos decidido llegar hasta este sitio, un sitio que hoy queda en el recuerdo de la comunidad de Barranca Bermeja, pero en un lamentable recuerdo. Sigue siendo esta una muy mala noticia que hemos recibido los barranqueños esta semana. Una familia que queda atrapada en las llamas el pasado jueves 17 de noviembre en este almacén del sector de la zona rosa comercial. Estamos hablando de Renzo Puentes y de su esposa, Caterina Ortega, que pierden la vida. El señor, minutos después de poder ser evacuado de esta conflagración, su esposa, horas después, en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga. Hoy su bebé, tan solo dos meses de nacido, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander Ramón González Valencia. ¿Por qué hemos venido hasta este lugar? Porque desde este sitio estás haciendo un llamado especial a todos los barranqueños para poder empezar desde este lugar una cadena de oración, una fuerte cadena de oración por la recuperación de este bebé, de Juan José Puentes Ortega, que hoy lucha por su vida y que hoy está rodeado del amor no solamente de su familia, sino de los barranqueños. Esta es una iniciativa que en Barranca Bermeja nace por el pediatra, el doctor Jessy Blanco, quien me acompaña a esta hora de la tarde en este espacio, que tiene un mal recuerdo en este momento para los barranqueños, pero que precisamente desde aquí queremos hacer la invitación para que nos unamos en oración por la salud de Juan José. Bueno, sí, es una iniciativa que surgió de las mismas mamás de formar una cadena de oración para elevar nuestras plegarias para que el bebé Juan José obviamente salga adelante de esta situación tan trágica para los barranqueños. Bueno, doctor, ¿conoce usted el estado de salud de este bebé en este momento? Bueno, nosotros lo recepcionamos en la clínica Magdalena, sabemos de él que había logrado una mejoría ostensible las primeras 24 horas, ayer hubo un poquito de deterioro en la parte respiratoria, eso es lo que sabemos y confiamos que obviamente él salga adelante. Invitación de su parte y por supuesto en nombre de estas mamás y de estas familias para iniciar esta cadena de oración. Yo sé que todos los que somos padres estamos en oración en este momento porque realmente Juan José lo necesita, es en este momento y como se les dice a los papitos, cuando están en una situación tan crítico, realmente lo que nos queda, dejar en manos de Dios y que salga adelante. Bueno, muy bien, gracias doctor. Están viendo ustedes en este momento en imágenes flores que llegan hasta este lugar, en esta maceta que ha sido ubicada estratégicamente y de manera especial se están depositando las flores en homenaje, en honor, en acompañamiento a esta familia y también de una manera simbólica para despedir a Renzo y a Caterine, quienes son recordados en esta zona y son recordados por muchos en Barranca Bermeja como unas muy buenas personas y por supuesto quienes no tuvimos la fortuna de conocer a esta familia aún seguimos conmocionados con el hecho y nos unimos a quienes hoy claman por la recuperación de Juan José, el bebé de dos meses que en este momento lucha por su vida en el Hospital Universitario Ramón González Valencia en la ciudad de Bucaramanga. La invitación es para que lleguen hasta aquí los barranqueños que deseen hacerlo, dejen una flor en representación y en acompañamiento a esta familia y se unan a esta cadena de oración. Con la cámara de Osmar Setoain, informó desde el lugar de la noticia, Yanis Rueda. Gracias Yanis por este informe, así es, desenlace noticias, solidaridad con la familia Puentes Ortega y que se recupere prontamente también su bebé que aún se encuentra en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga. En otras informaciones, un motociclista falleció en la vía al corregimiento del Llanito luego de que un carro fantasma lo arrollara. Él era juvenil Acosta Pacheco, de 64 años de edad, motociclista que se convirtió en la nueva víctima de un accidente de tránsito. El comandante del Cuerpo Motorizado de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó detalles de este fatal hecho. Aproximadamente a las 6 y 20 de la noche nos informan de un accidente vía al Llanito en la vereda Pénjamo, en el sitio conocido como La Cueva. Un motociclista de nombre Juvenal Acosta Pacheco, de 66 años, pensionado, se trasladaba en su motocicleta de placas SBX-17B. Se encontraba tirado en el pavimento. Las unidades llegan al lugar, hacen el levantamiento de cadáver. Según comentarios de algunas personas, se maneja de que un carro fantasma lo arrolla y lo deja ahí en el sitio. Mencionó que se hace necesario el llamado de atención a los motociclistas, especialmente a quienes transitan por el área rural, para que utilicen las medidas de autoprotección y así se hagan visibles en las vías. Nosotros los motociclistas somos las personas más vulnerables en el momento de conducir un vehículo. Tenemos que hacernos visibles en las horas diurnas y más nocturnas. Por eso la importancia de utilizar las luces, las 24 horas del día, utilizar de noche un buen chaleco que nos refleje en la vía, utilizar un buen casco, ropa cómoda y conducir con toda la prudencia del caso. Les repito, nosotros somos los más vulnerables, no tenemos un chasis que nos proteja. Entonces, la recomendación que le hacemos a los ciudadanos, más que todo en las zonas rurales, es que procuremos hacernos visibles. La inspección técnica del cadáver de Juvenal Acosta fue realizada por miembros de criminalística de la Inspección de Tránsito. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comunicarse al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. En las últimas horas, las autoridades de policía se incautaron de un cargamento de marihuana que iba a ser trasladado hasta la ciudad de Cúcuta. Así destapan uno a uno los paquetes que se hallaron dentro de las cajas que hacían parte del cargamento del vehículo. En el interior del paquete podemos observar sustancia de tonalidad verde, tipo vegetal, de características y olor similares a la marihuana. Modalidad tipo encomienda, de origen cal y con destino a Cúcuta. Una caja. Uniformados adscritos a la seccional de tránsito del Departamento de Policía de Santander fueron los encargados de realizar el procedimiento. El caso se registró en el kilómetro 13 vía Fortuna-Bucaramanga. Las autoridades incautaron 25 kilos de marihuana. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace en noticias, usted las puede hallar visitando nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Su sonrisa saltará a la vista con tecnología especializada de Chrome, Cavitron para limpieza avanzada, equipos de radiología y odontología especializada. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace en noticias. Ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. Tu sonrisa saltará a la vista con la tecnología moderna de Chrome, Cavitron para limpieza avanzada, equipos de radiología, ortodoncia moderna. Chrome, odontología especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gana en San Silvestre, Centro Comercial, registra tus compras y participa en el sorteo de dos Nissan March Active o sea uno de los 23 ganadores de la Bolsa Millonaria. Navidad en grande en San Silvestre. Seminario San Pedro Claver, formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Gran oferta autoservicio La Quinta por mercados familiares superiores a 100 mil pesos, que incluyan un tripack de crema dental colgate, lleve un cispack de leche entera o deslactosada fresca leche por solo 7 mil 950 pesos. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. No esperen más para empezar esos proyectos que él siempre ha querido. En Cremia Portes con Ultrasan, lo vamos a apoyar. Con Ultrasan. Multiactiva. Vigilado Super Solidaria. En San Autos Motor S.A. también estamos de feria. Los invitamos a visitar nuestra vitrina comercial hasta el 20 de noviembre. Aproveche descuentos especiales. Maravilla Centro Comercial. Continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de Navidad. Aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial. Además, pregunta por la oferta del día. El gran baile de fin de año del Club Infantas. Nos invita a disfrutar con Rica Arena. A Rufo y sus tesos. Y Aníbal Velázquez. Este 17 de diciembre a las 8 de la noche, Salón Cusiana. Preventa hasta el 11 de diciembre. Liceo Infantil. Michi Quilines. Nivel de caminadores. Párvulos. Prejardín. Jardín y Transición. Nuestros horarios son de lunes a viernes. Y contamos con sábados recreativos, ciencia, sabiduría y creatividad. La Universidad Santo Tomás, en su modalidad abierta de distancia, ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado en sus facultades de Educación, Ciencias y Tecnologías y Maestría en Educación. Inscripciones abiertas, Colegios Seminarios San Pedro Claver, Piso 2, Vía Llanito. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura. Ahora, en tu supermercado favorito. Días sensacionales más por menos. Sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. La empresa costarricense Cosechas sigue creyendo en Barranca Bermeja y ahora abre un nuevo punto en el Parque Infantil para que continúe disfrutando de los más saludables batidos y ensaladas. Cosechas, nuevo punto en el Parque Infantil. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero que usted quiere ver. Una madre soltera y sus seis hijos del asentamiento San Luis, ubicado en la Comuna 1 de la ciudad, resultaron seriamente afectados tras la caída de un muro de la Escuela La Victoria. Una adolescente resultó herida. Así quedó la casa de esta familia residente en el barrio San Luis de la Comuna 1 de la ciudad. La señora Marlenis Mesa, con lágrimas en sus ojos, narró lo ocurrido la mañana del sábado. Nosotros estábamos durmiendo, sentíamos como que viniera en forma de una avalancha, pero no nos paramos cuidado porque cuando sentimos que ya se nos vino la pared encima. Nos tocó sacar a las niñas de la cama, jaladas, porque no nos fue la cabeza para ahí y me las fue a matar. Pero exclusivamente todavía le cayó un televisor a mis hijas y a una de ellas le partió la boca con el televisor. Tanto Marlenis como sus hijos mencionaron que requieren de un apoyo inmediato, pero que este no sea temporal. Que nos colaboren, que nos ayuden, que nos den una solución, porque nosotros tampoco podemos salir de aquí, pero tampoco nuestras casas. Tenemos años de estar viviendo aquí en esta invasión. Como estas son más las viviendas que se ven en riesgo de que caiga otra parte del muro de la Escuela La Victoria. Y precisamente según el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, aseguró que este predio donde funcionaba la escuela está a punto de caer. Poniendo en riesgo a por lo menos más de 10 familias. Así luce hoy el muro de la escuela. Las grietas cada día se hacen más grandes, no solo en el muro que está inclinado, sino también en los salones. Situación que preocupa a los habitantes del asentamiento San Luis, ubicado a pocos metros del barrio La Victoria. El presidente de este sector asegura que teme por la vida de su comunidad. ¿Cómo es posible que ya hemos ido varias veces y esperen y esperen y esperen a decir hasta que no la probabilidad empieza a decir que fue lo que sucedió? No entendemos, pero sí le pido encarecidamente a los medios competentes que tengan más carácter, que tengan más voluntad, que tengan manos en el corazón y no nos tomen el pelo. Menciona que a pesar de que la escuela ya no está en funcionamiento, sí le fue otorgado un permiso a un hogar FAMI y a un instituto. Lo que no se explica es que por qué aquí el colegio La Victoria funciona un FAMI de niños y de mujeres embarazadas, no entiendo. Y también se maneja la ESAT, Escuela de Superior Administración Pública. Es que lo que no entendemos como comunidad, a qué jugamos los entes competentes a esto, sabiendo que estamos corrigiendo y mitigando los riesgos, por qué estamos permitiendo eso o estamos esperando que se derrube un salón, se le caiga una pared para decirlos, ay, 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 ¿qué le pasó a mi hijo? No, no justifica eso. Ellos solo esperan que las autoridades competentes acudan lo antes posible a la institución para que tomen los correctivos necesarios y así se evite una futura tragedia. Y a propósito de esas emergencias registradas en la ciudad en las últimas horas, tenemos en el set de enlace de noticias al secretario de Medio Ambiente, Alejandro Borges, quien nos estará entregando un balance de las visitas realizadas. Secretario, buenas tardes, empecemos con qué podemos decir sobre la inspección que ustedes adelantaron allí en el sector de San Luis. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Nosotros estuvimos desde muy tempranas horas, en la mañana, 7 de la mañana, ya estaban funcionarios del Consejo Municipal de Gestión de Ríos y Desastres. Hicimos un balance, le hicimos un censo a la señora Marlenis allí, hablamos con la comunidad, ya las tenemos reubicadas, nos tocó sacarlas inmediatamente, estaba en zona de muy alto riesgo, ya los tenemos reubicados, ya van a pasar la noche, hicimos el desalojo total de la vivienda, mañana infraestructura va a hacer la demolición de la misma, ya la señora autorizó la demolición y ellos ya están ubicados en una vivienda cercana, en unas mejores condiciones. Bueno, con respecto a esta situación, nos sobran las recomendaciones. Secretario, ¿qué decirle a de pronto las familias que están afectadas y pues a punto de sufrir ese tipo de riesgos por las lluvias? Bueno, que las lluvias no van a parar y les pido a la comunidad, por favor, que revisen sus viviendas, las que están cercanas a talus, porque sabemos que en Barranca Bermeja hay muchas viviendas en zonas que no son para construcción, que se han ido formando asentamientos que no se deben y para estas personas es un llamado a que por favor, tengan por favor la casa, todas las pertenencias, todo lo más lejos posible de estos talus de tierras, porque las lluvias continúan, adicional a eso que por favor, revisen también los canales de las viviendas, todos los desagües que estén limpios de basuras y lo que siempre manifiesto, que por favor nos ayuden con todo el tema de basuras para que saquen en los días que se deben sacar y no dejemos ni la basura en los caños, ni a disposición de que la lluvia se la lleve y nos ocasione más inundaciones. Y a propósito, Secretario, de este tema de las basuras, en donde ustedes han sido bastante reiterativos como autoridad ambiental, que por eso se están presentando algunas inundaciones en ciertos sectores de Barranca Bermeja. Mañana se estará realizando una importante campaña de recolección de objetos inservibles. Reiteremos a la comunidad cuál es la invitación y de qué se trata. Es una importante campaña que viene liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, se hizo el lanzamiento la semana pasada, están ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y también está incluida Barranca Bermeja, gracias también a toda la gestión que hizo Jonathan. Y nosotros como Administración Municipal estamos apoyando esto de que nuestros jóvenes también le den la importancia al tema del medio ambiente y nos ayuden a limpiar nuestra ciudad y a saber cómo se debe hacer la disposición de nuestros residuos sólidos. Por eso todo el apoyo mañana para esta campaña los invito a que vamos a estar desde las 7 y media de la mañana en el Parque de la Vida recibiendo todo el reciclaje. Vamos a estar ahí con varias personas de la Administración Municipal y varios voluntarios. Vamos a estar por zonas aledañas, por toda la calle 50. Vamos a hacer un recorrido y esperamos que toda la comunidad nos aporte. Los esperamos en el Parque de la Vida para que lleven toda la parte de ciclables, vidrios, botellas, plásticos, cartones, metales, todo lo que quieran nosotros vamos a estar recibiendo y mañana tendremos un balance de cómo nos fue en esta jornada de Limpiemos Colombia. Allí por supuesto estará enlace noticias secretario también contribuyendo con esta importante labor. Gracias por haber estado con nosotros e informar sobre estos temas de interés para la comunidad en Barranca Bermeja. Preescolar, Liceo, Nueva Generación, un proyecto extraordinario y único inspirado en la filosofía educativa Reggio Emilia. Hacemos una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar les tendremos la información deportiva de Enlace Noticias. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Gran oferta autoservicio La Quinta por mercados familiares superiores a 100 mil pesos, que incluyan un tripack de crema dental colgate, lleve un cispack de leche entera o deslactosada fresca leche por solo 7 mil 950 pesos. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio, así como suena a Asico. El gran baile de fin de año del Club Infantas. Los invita a disfrutar con Rica Arena. A Rufo y sus tesos. Y Aníbal Velázquez. Este 17 de diciembre a las 8 de la noche, Salón Cusiana. Preventa hasta el 11 de diciembre. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. La Universidad Santo Tomás, en su modalidad abierta de distancia, ofrece en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado en sus facultades de Educación, Ciencias y Tecnologías. Y maestría en Educación. Inscripciones abiertas, Colegios Seminarios San Pedro Claver, Piso 2, Vía Llanito. Maravilla Centro Comercial. Continúa entregando descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada de Navidad. Aprovecha y lleva lo que buscas de esta fecha especial. Además, pregunta por la oferta del día. Este es el momento. Cantemos con la paz. Ven, canta conmigo. Somos la financiera. Con mucha sal. Y crearemos este año. ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo dos mil diecisiete. Río de Pelotas, en mi San Silvestre. Una atracción para divertirse en grande. Ubicada en el sótano del Centro Comercial. Disfruta con tus hijos. Una Navidad en grande, en San Silvestre. Liceo Jesús de Nazaret. Treinta y tres años de experiencia formando a la niñez de Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para los grados de preescolar y primaria. Servicio de escuela de música. Banda de marcha. Club deportivo y psicología. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Días sensacionales más por menos. Sábado diecinueve y domingo veinte de noviembre. Con descuentos sensacionales. Más, más, más. Más por menos. Orgullosamente santandereano. Plaza de Torcoroma. La mejor calidad en productos para la canasta familiar. Cincuenta años de experiencia siendo líderes en la región del Magdalena Medio. Visítenos para tener el gusto de atenderlo. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el noveno congreso petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo. En las instalaciones de expueventos en el kilómetro uno vía Bucaramanga. El once no abrinegro ya está listo para el partido de la última fecha de la Liga Águila 2 2016 contra Fortaleza. Lista de convocados para el partido contra Fortaleza. Este partido se jugará a las seis de la tarde en el Estadio de Techo. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos a Enlace Noticias. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Días sensacionales más por menos. Sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Autoservicio La Quinta sortea un espectacular Renault Clio 2017. Participa con mercados familiares que incluyan frutas y verduras. Más cuatro productos de diferentes marcas. Autoservicio La Quinta, premia tu fidelidad. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. El gran baile de fin de año del Club Infantas. Nos invita a disfrutar con Rica Arena. A Rufo y sus tesos. Y Aníbal Velázquez. Este 17 de diciembre a las 8 de la noche, Salón Cusiana. Preventa hasta el 11 de diciembre. Gran concierto de fin de año, Club Piramar. Presentando al gran Martín Elías. Si te equivocas, no creo que voy a llevarte la espalda enseguida. Y con él, la salsa de los grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de diciembre, Salón Principal, Club Miramar. Gran oferta autoservicio La Quinta. Por mercados familiares superiores a 100 mil pesos, que incluyan un tripac de crema dental colgate, lleve un cispac de leche entera o deslactosada fresca leche por solo 7 mil 950 pesos. La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena. Con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. ¿Pánico escénico? Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones presenta Los Cachorros de la Granja. Una colección de libros ilustrados y entrañables peluches para aprender jugando. Encuéntralos todos los viernes con el tiempo y en librería Todo Lectura. Maravilla, Centro Comercial continúa entregando descuentos de hasta el 50% de mercancías seleccionadas de Navidad. Aprovecha y lleva a lo que estás buscando en esta fecha especial. Además, pregunta por la oferta del día. Ambientalistas e hinchas de la Alianza Petrolera lideran campaña nacional de reciclaje en la ciudad para este domingo 20 de noviembre. Varios medios de comunicación del país se han vinculado a esta campaña, así como entidades del gobierno nacional, entre otras, con el objetivo de tener un país limpio y que las calles no tengan residuos sólidos. La fecha sigue igual, va a ser el día domingo 20 de noviembre, va a ser en el Parque de la Vida, en el Parque Camilo Torres, pues no se pudo por temas de espacios públicos. Tenemos el apoyo total del municipio por parte del alcalde y también por parte del secretario del medio ambiente, igualmente de la Policía Nacional y algunas empresas que se han vinculado a esta campaña que se llama Limpiemos Colombia. En Barranca Bermeja, alterno a ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, se llevará a cabo este evento ambiental que recogerá todos los materiales reciclables que usted tenga en su casa sin saber qué hacer con ellos. Lo que son bolsas plásticas, botellas plásticas, lo que es cartón, lo que son botellas de vidrio, lo que son cuadernos, libros, revistas, periódicos, todo lo que usted haga que tenga en su hogar que no utilice, pero que sea reciclable, todo eso lo puede llevar a esta campaña. Desde las 8 de la mañana de este domingo 20 de noviembre en el Parque de la Vida se estará ejecutando esta iniciativa que lideran hinchas de Alianza Petrolera. Primero que todo hay una inscripción que la gente debe ir al Deporte del Golazo, en el cual el día domingo se le entregarán sus kits, pero tienen que estar primeros inscritos. Son aproximadamente 400 kilos que se van a repartir, estaremos desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 y media repartiendo los kits, y haremos una caminata por la avenida 49, 50, 51, 52 hasta el sector comercial. Coordinadores de esta jornada invitaron a la ciudadanía a inscribirse para reclamar más de 400 kits que serán entregados y que constan de una camiseta, guantes, tapabocas, mochila y bolsas de basura. Con esta importante información hemos llegado al final de la presente emisión, pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana de nuevo la cita será a las 6 y 30 en punto de la tarde en una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video.